Bailando amiguitos y caballeros, vamos a invitarnos a disfrutar una cumbia con el sábado de la casa Una cumbia con el sabor de la guitarra Y ahora si, los Noerma Vamos a invitarnos a bailar amiguitos y caballeros, escucha que sabor Vamos a bailar El sonido samba El sonido quimbernesario Los Noerma Los Amarazara y San Pedro Crisco Échale sabor Los Dumbergual El chiquito Irving Chula la guitarra Y ahora los Amiguitas Mi compadre que popón para mi que tal mucho su amor Alexandra Este tema para mi compadre puseme Échale sabor Ella volvió con las alas, marchitas de tanto volar El hombre que la llevó Rundo de ella Vamos a hablar con el sabor Y se aprecia para mi cuerpo en la banda de Zacateco Yo que tanto he tratado de olvidar Yo que tanto he tratado de olvidar El famoso tanque Toda la maldita 18 Dios mío, ayúdame Uno nos dicen uno, dos, tres Desde donde decimos tres, dos, uno La SM La maldita 23 Ninguno El famoso Botas y el Julián Ese Plurin Ese Diego y el Chino, el famoso Silencio Ese carnalito Pinocho Que Dios lo tenga en su Santa Gloria Vamos a bailar con sabores Mi amiga Solecito La banda de Santa Bárbara Vengan a bailar la guitarra Chula la guitarra Vamos a bailar con sabores Esos sonros que sabrosos de samba Vamos a bailar Que bonito tema es ese señor Este tema es muy especial para FUVCV Para mis primos, los nádicos Ese hueso, el char de mi compadre Melquia Esos sonroso, el señor Junior Miguel del Marbe Esos sonroso, el perro de Chapultepec Ella volvió con las alas Este tema es para mi compadre Copetles Esta noche llegó una tropa del infierno Giovanni de San Miguel Y regreso con los ojos lanzados Vamos a bailar con sabores Y llego a mi corazón Una cumbia del Perú de mis amores Por favor perdóname Sabores Yo que tanto he tratado de olvidarla Por su amor me borraché en las cantinas Dios mío ayúdame No la puedo olvidar No es fácil perdonar Esta noche la hermosa Dios Dios mío ayúdame No la puedo olvidar No es fácil perdonar A quien se ama Baila, baila Marcelo Lampada Cinema Bueno, vamos a salir No más amigas y caballeros Saludos muy especiales Para los canis Para ellos Las mamis de mamis En mi nombre de seguridad Saludos muy especiales Para ellas No más o menos Que en esta noche Nos acompaña A través de la transmisión Continuamos